Le doy gracias a Dios por dejarme vivir, para ver eso, dijo Amy, al saber del hijo de Noah. Supimos que cuando Noah Brown le dijo a Amy, que su esposa estaba embarazada, ella lloró, pero fue algo que solo nos imaginamos, mas no habíamos podido ver. Pues la manera en que Noah y su esposa Rain le dijeron, esta gran noticia a Amy, la cual siempre había soñado con ser abuela, y que ahora, ya es un sueño que se hizo realidad. Podemos ver a Amy y Billy sentados, enfrente de ellos está Noah, de repente entra su esposa. Billy y Amy notan que la pareja les quieren decir algo, pero no se imaginan que les darían la noticia, de que serían abuelos. La pareja le dio la noticia mediante una fotografía, en donde se pueden apreciar que ella está embarazada, y en el cartel, por así llamarlo, dice, viene en primavera un nuevo bebé, a lo que Amy, al principio se nota sorprendida, a lo que pregunta, ¿es en serio? Al responderle que sí, en ese momento Amy abraza a la esposa de Noah Brown, Amy menciona con lágrimas, que es algo maravilloso, y agradece a Dios por dejarla vivir, para poder ver este momento. Como sabemos Amy viene de una fuerte lucha, en donde por el momento, ella se muestra fuerte junto a su familia, también, ya ha podido conocer al hijo de Noah, pero como lo menciono, habíamos sabido que ella lloró al momento de saber la noticia, pero solo lo imaginábamos, y ahora, hemos podido ver su reacción, sigo pendiente con más información, para poder informarles a ustedes, comenta, y deja tu like si es que te gustan los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!